DJ Tauro Miss Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la duda llegue a llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman después de muertos amarnos más Que tú yo soy y pronto serás mía Espérame, mujer encantadora Espérame hasta el día de unirnos los dos Son tuyos mis cantos, mis sueños, suspiros Y ensueños nacidos de mi gran pasión Y mientras yo luche en la vida Serás la escogida de mi corazón Hecha de ensueños, ritmo y armonía Te soñó mi esperanza y mi delirio Por ti viva la de amor, mi poesía Por ti surgió la vida y el martirio Ya no puedo vivir sin tu ternura Me es amarga, me es amarga la vida Amargo el llanto, me obsesiona el amarte Con locura, me enloquece el pensar De amarte tanto Es muy triste haber soñado Tantos mundos de ilusiones Es muy triste haber soñado Tantos mundos de ilusiones Para hallar las decepciones Para hallar las decepciones De una dicha que ha pasado De una dicha que ha pasado Quilguerito trovador Que me arrullas con tus prinos Y que vas por los caminos Evocándolo al amor Yo te ruego que si ves A la línea por quien lloro Y que sabes que la doy Mis suspiros se los ves ¡Oh, tú, mi lirio blanco, mi virgen blanco! Cuando te miro y te hablo Mujer la más hermosa No sé qué aliento mágico Me quema el corazón Perdóname, te amo Ningún ser de la tierra Podrá adorarte tanto Podrá adorarte tanto En el corazón tan santo Entrégame tu cariño Quítame este alborde llanto Que me tiene enfermo Que me tiene enfermo Que me tiene enfermo el alma Y el corazón oprimido Pues no dejes que yo muera Enfermo de nostalgia y sin tu cariño Ya he pensado en olvidarte Sin embargo no he podido No he querido recordarte Y presente te he tenido Estoy rogándole al cielo Que me acabe de una vez Antes mirarme en tus ojos Besarte los labios y morir después Antes mirarme en tus ojos Besarte los labios y morir después Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Tú eres mi amor Mi dicha y mi tesoro Mi solo encanto Y mi ilusión Ven a calmar mis males Mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Ven a calmar mis males Mujer no seas tan inconstante No olvides al que sufre y llora Por tu pasión Yo te daré mi fe Mi amor Todas mis ilusiones Mujer no seas tan inconstante Mujer no seas tan inconstante El dueño de su amor El dueño de su amor Y hoy que tengo el alma Enferma y dolorida Se ríe de mi cariño Se ensaña en mi dolor Que tan cruel suplicio Lo termine la muerte Haced que pronto muera Ella huyó señor Conduélete Dios mío De mi triste suerte Pues ya sufrir no puedo Su hostil y desamor DJ Tauromix Quiero compararle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero tenerse mi dicha Pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga Y viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste Y ya no será Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero tenerse mi dicha Pagando con sangre y con lágrimas Quiero tenerte en mis brazos Tan solo un minuto Poderte besar Aunque después no te tenga Y viva un infierno Y tenga que llorar Aunque me mate la angustia De saber que fuiste Y ya no será Quiero comprarle a la vida Cinco centavitos de felicidad Quiero comprarle a la vida Quiero comprarle a la vida Quiero comprarle a la vida Ahora se Juan Quiero comprarle a la vida Quiero encontrar全ero